A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyectos de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Deuda Pública. En el uso de la palabra, señor senador. Gracias, señor presidente. 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 Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Yo diría porque es desde conocimiento público y de todos y cada uno de los que forman parte o han formado parte de la administración pública de una gran mentira o de una gran forma de estar viendo las finanzas públicas con cierta hipocresía y con mucha opacidad. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, que en la norma actual, la definición de deuda pública no incluye conceptos como pidiregas, no incluye los pasivos del IPAD, no incluye las pensiones, no incluye pasivos de fondos de fomento, de la banca de desarrollo, de fideicomisos, proyectos de prestación de servicios o asociaciones público-privadas. De tal manera que los porcentajes que se manejan y el discurso que recientemente nos ha tocado escuchar de déficit cero, pues es verdaderamente una falacia. Entonces, si queremos verdaderamente pensar en finanzas públicas de una forma honesta, transparente, pero sobre todo con capacidad de que esta se evolucione en beneficio de una mejor administración del Estado mexicano, pues tenemos que transformar nuestro marco jurídico y entender que el problema de la deuda es un problema de los tres órdenes de gobierno. Que implica estados y municipios, pero que también implica una renovación de nuestro marco jurídico en el contexto federal. Y yo vuelvo a traer a esta tribuna el planteamiento que he hecho en otras ocasiones. Si el Estado mexicano, si el gobierno, si el Congreso quieren convocar a un nuevo momento de la hacienda pública en cada uno de esos órdenes de gobierno, pues primero hay que poner orden en la casa. Entonces, ¿cómo vamos a salir o con qué cara vamos a salir con los ciudadanos que aquí estamos representando a decirles, oye, vienen más impuestos cuando no hay claridad en el gasto y cuando no hay una evidencia para importantes sectores de los 112 millones de mexicanos de que el dinero se está utilizando bien, de que verdaderamente se están rindiendo cuentas y que verdaderamente está funcionando bien ese gasto para el cual estamos convocando a los ingresos? Hace poco, y seguramente ustedes revisaron, el tema de Tabasco, que tal vez es el momento de moda de Tabasco, como lo fue hace algunos días o hace algunos meses, o Aguila, o como lo son otros municipios. Hoy Tabasco, el reporte que tenemos es que la deuda o el desfalco, habría que ver si es la primera o la segunda, es por 27 mil 200 millones de pesos. Un gobierno que cambió de partido. Pero el caso de Zacatecas, que me parece un tema doblemente interesante, porque a nosotros nos tocó, o a mí en lo personal me tocó, escuchar en reiteradas ocasiones al actual gobernador de Zacatecas, decir que le era imposible gobernar porque se le había quedado una deuda por un monto de... Eran 477 millones de pesos. Bueno, pues esto fue en el 2009, y a poco más de dos años y medio, tres años que han transcurrido, la deuda hoy en Zacatecas es de 8 mil 254 millones de pesos. 400 millones de pesos, el primer discurso público del actual gobernador de Zacatecas, diciendo que le era imposible gobernar, y hoy son 8 mil 244 millones de pesos, y todavía falta un largo tramo, si es que la lógica en la que sigue gobernando hoy Zacatecas va a ser la que va a imperar. Pero aquí no me quiero detener en que sea Zacatecas, o que sea Tabasco, o que sea cualquiera de los estados. Compañeros y compañeras, es indispensable que este tema de la deuda lo veamos con profundidad. Insisto en lo que he reclamado frente a esta asamblea. Tenemos que verlo esto no solamente como la llave de entrada para la gran discusión fiscal, sino también como la primera condición para exigir cuentas, para exigir que verdaderamente sepamos que cada peso que está ahí utilizado le ha servido a la gente, y si no ha sido así, tener una explicación clara y puntual de parte de los gobernantes de qué ha ocurrido con ese recurso público. Por eso, planteamos reconocer como deuda pública los pasivos contingentes, Pidiregas, Abades, Adefas, pasivos del IPAG, obligaciones netas del Fondo Nacional de Infraestructura, proyectos público-privados. ¿Para qué? Para tener una clara contabilidad y para no tener un discurso que aparece con bombo y platillo y que ignora a cabalidad la realidad que tenemos de nuestras finanzas públicas. No es por el bien de un gobierno, es por el bien del devenir de la sociedad y de la forma en la que se está utilizando el dinero de la gente. Planteamos también la modernización del sistema de registro de deuda en los tres niveles. generar indicadores de solvencia, liquidez y vulnerabilidad, y garantizar un sistema de monitoreo que identifique cuando alguna entidad pública adquiera un monto de endeudamiento por arriba de su capacidad de pago. ¿Qué le estaremos pidiendo a los compañeros y compañeras senadoras que forman parte de la mesa de trabajo que ha sido instalada para revisar el tema de deuda en los estados? Así como se ha planteado escuchar al gobernador del Banco de México, como se ha planteado escuchar a la Asociación de Bancos, como se ha planteado escuchar a especialistas y académicos, pedir que asistan a audiencia pública los siguientes estados que no son una ocurrencia de un servidor. Es en el informe que ha presentado el Auditor Superior de la Federación y a decir en dicho informe los nueve estados que tienen condiciones críticas, que tienen condiciones de foco rojo y que tienen una problemática que tenemos que atender de fondo. Y estoy hablando de los estados de Coahuila, de Quintana Roo, de Nuevo León, Nayarit, Michoacán, Sonora, Veracruz, Tamaulipas y Zacatecas. Es indispensable, compañeros y compañeras, que quienes hoy gobiernan esos lugares, pues nos vengan a decir cuáles son los problemas que enfrentaron tal vez de la herencia de deuda que les dejaron. Pero que nosotros podamos preguntarle con toda puntualidad cómo está el problema. Es un problema de flujo de gasto, es un problema que no le están llegando las partidas presupuestales a tiempo, es un problema de que existe una serie de condiciones que están fuera de órbita, qué es lo que está pasando en los estados, ese es el planteamiento que estamos haciendo. Y también, y cerraría con eso, compañeros y compañeras, pedir que vengan los que el Auditor Superior de la Federación nos dicen su informe del pasado 20 de febrero, que son los 10 municipios que más deuda tienen y que más escandaloso incremento han tenido. Guadalajara, Jalisco, Acapulco, Guerrero, Tijuana, Baja California, Monterrey, Nuevo León, Zapopan, Jalisco, Benito Juárez, Quintana Roo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexicali, Baja California, San Nicolás de los Garza, Nuevo León y Tlaquepaque, Jalisco. El buen funcionamiento de la deuda refleja la posibilidad de que sean finanzas públicas sanas. Trabajemos en esto, compañeros, porque ahí no solamente está la posibilidad de una hacienda pública mejor para los mexicanos, sino ahí es donde están muchos de los hoyos de corrupción que tenemos que tapar. Gracias, señor Senador. Armando Rios Piter, turnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. Primera, sí, por favor, sonido en los escaños del Senador David Monreal y de la Senadora Marta Palafox. Para que nos permita adherirnos el Senador Rios Piter al Grupo Parlamentario en un tema tan crucial, tan importante en este momento, el de la deuda pública de los estados de este país. Pido a la Secretaría que tome nota de quienes deseen adherirse a esta iniciativa. Primero, pregunto al Senador Armando Rios Piter si acepta las adhesiones de las compañeras y compañeros senadores. Es un honor, Presidente, por supuesto. Gracias. Para el mismo sonido, sonido, por favor, sonido en el escaño del Senador Teutre. Sonido. Gracias, Presidente. Simplemente para hechos, si me lo permite, comentarle simplemente al Senador Rios Piter que en esta tribuna nacional, en esta, la principal tribuna del país... Señor Senador, no se informe que, como es una iniciativa, no hay lugar a hechos, pero desde luego que, con mucho gusto, que se busque la interlocución, pero en virtud de que estamos en iniciativas, no hay lugar para hechos. Pero, sí, escucho su comentario. Sonido, por favor, en el escaño del Senador Teutre. Como un simple elemento adicional a la iniciativa, si me lo permite. No hay lugar a hechos y tendría que ser una nueva iniciativa para que pudiese dictaminarse de manera conjunta. Pero, le pido al Senador Armando Rios Piter que puedan dialogar para que cualquier asunto que se requiera sumar haya las posibilidades de ello. Turno, se reitero, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudio Legislativo.